Algún tiempo después, Endor, Estrella de la Muerte. Endor, Estrella de la Muerte. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del Emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Hask, conmigo. Agente Bell, cúbrenos desde aquí. Y bienvenidos a la segunda misión. Justo delante, seguidme. Entendido, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar, lo encontraremos. Pero los... Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Vale, nuevas habilidades. Podemos ponernos habilidades en la campaña también. Pues fíjate tú. Granada de impacto tenemos. Necesito que lo neutralices. Veo dos equipos de asalto. Uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, agente. Y nosotros nos encargamos. ¿Por qué tarda tanto? El sistema hidráulico no funciona. Se habrá soltado con la explosión. ¿Puedes abrirla? Creo que sí. Sorpresa, estoy detrás vuestra. Uh, DLT-19. Un francotirador. Estupendo. También tenemos ahí el 11 para recuperar. Pero ya que podemos ir cambiando de armas, habrá que probarlas, ¿no? Análisis de amenazas. Más rebeldes. Espera a mi señal. Sí, comandante. Eso es, enseñadme vuestras casitas. Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Permiso para disparar. Neutralizad los objetivos. Sí, comandante. Entendido. Buscando enemigos. Droides, rómpelo. Vale, perfecto. Vamos a otro coleccionable. Se parece que voy a tener una granada. Otro rebelde menos. Headshot. A la cara. Reagrupados todos. Ah, miren. Y la cinemática sale con el arma que he cambiado. Eso me gusta. Vale, seguro que hay más. Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido. Nosotros deberíamos. Estamos cerca de la plataforma 4. ¿Hay una lanzadera allí? No, solo Kazahstain. Aún mejor. Debemos ir con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, no. Nos ocuparemos de ellos igual que del resto. Hoy eliminaremos a esa escoria de una vez por todas. Es imposible. Espabilad, agentes. Dejemos el luto para luego. Ahora tenemos que avanzar. Te seguimos, comandante. Pues la estrella de la muerte ha hecho Catatum. Tenemos que ir a la plataforma 4 y asegurar esos Kazahstain. Es la única forma de volver al Corvus. Agente Miko, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hask, contacta con el eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Establezco la conexión. Almirante. El escuadrón infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada. Vamos a abandonar el sistema. Dirígete a tu nave, comandante. Sobrevive. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos al Corvus. Qué guapo está el juego, tío. Alguien cometió un error y el alto mando pasó por alto algo crucial para variar. No, hay algo más. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y hemos pagado por ello. Comandante, ¿eso es? ¿Permiso para hablar libremente? Por supuesto. Sé que estamos solos, Aiden, pero eso ha sonado a traición. Mira al cielo, Husk. No es traición, sí, es la verdad. Hay Eweb, pues ahí arriba. Escanea ahora. Atención, comandante. Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Miko. Nos ocuparemos de ellos. El búnker está acá. Puedo ver la patrulla. ¡Fuego! ¡Aquí, fuego! ¡Aquí, fuego! ¡Aquí, fuego! ¡Aquí, fuego! ¡Aquí, fuego! ¡Aquí, fuego! Una patrulla neutralizada. Normal. Lo del rifle fracotirador. Hemos perdido una lanzadera y nos superan en número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. Un soldado imperial muerto. Los rebeldes nos están inmovilizados. Hay que ayudar a nuestros soldados. Vamos. Aguantad la posición y contraatacad. ¿El escuadrón infernal? El imperio está evacuando Endor. Que los rebeldes retrocedan. Entendido, comandante. Estamos contigo. ¡Los infardados! ¡Oh! ¡Oh, oh! Me han quitado vida y me han matado. Ya hay... Me he confiado demasiado. Me he confiado demasiado. Nueva habilidad, disrupción. Me han dicho que puedo tener ahora. Perfecto, pues... Equipémosla. Sobrecalienta armas, etcétera, etcétera. Me creo que la granada de impacto iba a ser mejor y todo. Pero bueno, me lo pongo que... Atención, comandante. Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Mico. Nos ocuparemos de ellos. Puedo ver la patrulla. Deberíamos matarnos en el sitio. Calma, agente. ¡Fuego! ¡Aquí! 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 Patrulla neutralizada. Se lo merecido. Vale, vamos a la fiesta. Veo una emboscada, revente. Hemos perdido una lanzadera y nos superan el número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. Escanea la zona. ¿Has dicho viva el escuadrón infernal o que viene? Pero ¿cómo me acaban de dar otra vez? ¡Oh, tío! No puede ser, ¿verdad? Al final no salgo vivo de Endor, coño. ¡Mierda! No me he dado cuenta de mi vida cómo iba. Porque me he metido ahí en medio, matando a todo el mundo. Como un ánimo de escosío. No veas, no veas el fuego en el fuego. Esta vez me ha costado más matar a la patrulla, ¿eh? Comandante, veo una emboscada, revente. Hemos perdido una lanzadera y nos superan el número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. Muéstrame amenazas. ¡Lol! Pero otra vez me acaban de matar. Ahora mismo sé qué ha pasado ahí. ¿Una granada o algo? ¡Madre mía! Y luego dicen que parecía fácil la dificultad, ¿sabes? Su putísima madre. ¡Atención, comandante! Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Miko. Nos ocuparemos de ellos. Puedo ver la patrulla. ¡Fuego! ¡Aqueremos con ellos! ¡Se acercan! ¡Vamos a por ellos! ¿A por ellos? ¿Tienes por qué he destruido? Eso es. Vamos a ver si nos matan ahora estos. Comandante, veo una emboscada, revente. Hemos perdido una lanzadera y nos superan el número. ¡Sigue explorando! ¡Veremos qué se puede hacer! ¡Los rebeldes nos han inmovilizado! ¡Hay que ayudar a nuestros soldados! ¡Vamos! ¡Quiero contar la posición y contraatacar! ¡El escuadrón infernal! ¡El imperio está evacuando estos! ¡Que los rebeldes retrocedan! ¡Entendido, comandante! ¡Estamos en el tico! ¡Muéstrame amenazas! ¡Son muchos! ¡Ya los tengo! ¡Hemos perdido a uno! ¡Pero cuántos son! ¡Madre mía! ¡Los pesados son! ¡Vale! ¡Lanzacohetes! ¡Ya están todos! ¡Hay que seguir! ¡No esperábamos fuerzas especiales! ¡Esa era la idea, sargento! ¡Es igual! ¡Estamos en deuda contigo! ¡Comandante! ¡Recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor! ¡Despliegan tropas por toda la luna! ¡No nos quedaremos mucho más! ¡Mira, comandante! ¡Mierda! ¡Son a la sub! ¡No! 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 Joder con las sombras, eh! De los animalitos Ya ves, están entrando en órbita, pero... ¡Qué espectáculo, tío! Y retumba el suelo de Endor y todo, mientras despegan las naves ¡Prepárate, agente Husk! Sí, lo de los oficiales ya lo sabemos Por eso mata primero al oficial ¡Bueno, Husk! ¡Ya! ¡Buscando enemigos! ¡Ca dan tres! ¡Ya! Madre mía Tengo que admitir que está curradísimo como se ve Endor, este nuevo Endor, eh Vale, creo que ahora tengo otro lanzacohetes inteligente ¡Una araña! Ah, mira, el agente de él está aquí Vale, un nuevo arma, acabo de tirar Nuevas habilidades, granada, flash y escudo Eso me ha gustado, el escudo me ha gustado Vamos a ver, escudo Sustituye el escáner, pero bueno, me gusta más Tengo que admitir que la granada flash puede ser más útil que la disrupción que llevo, además Es un cañón de pulsos lo que llevo Asegurar la plataforma 4 por el imperio Vamos para allá Vamos a ver si podemos dejar fuera de combate a unos pocos infiltrándonos Los rebeldes robaron un caminante ¡Al suelo! Los rebeldes han secuestrado un APST Destruyamos ese caminante ¡Madre mía! Vale, 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 hay que moverse Vale, le acabo de cagar, pero bien Me cega a mí mismo ¡A los ascensores! Tenemos la plataforma, ve a los ascensores Reúnete conmigo y aseguraremos los TAI Sí, señora Recibido A los ascensores Comandante, contacto en la plataforma Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huida Acabad con ellos y asegurad los cazas TAI para nuestro escape Eliminar y extraer Estoy deseando empezar Seguid presionando Cerro y dejar que pueda ser Rugido Han, toma el primer TAI Prepara el Corpus para la retirada Cabeza Q Mierda Por suerte los tiros en la cabeza son insta-kill Tomar una Mierda Flash Esto para asomar la cabeza a eso, tío Si Alcaza La Fuga de Endoron El almirante creó el escuadrón infernal Para que algo así no volviera a pasar No sé Cuesta creer que esto sea todo lo que queda No vea los restos de la historia de la muerte Vale, que sigamos a la gente Miko Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión Por esto llevamos tanto tiempo luchando Queremos intimidarnos, pero los enfurecemos Una vez me dijeron que las rebeliones surgen del odio Sigo pensando que es así ¿Y cómo lucharemos contra eso? El imperio cambiará Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte Es adaptarse o morir ¿Si? Hay una vez rebeldes por todas partes Pues la nave está dañada, la de él, ¿eh? Bonita paseo entre los restos de la estrella de la muerte Madre mía ¿Cómo se ha quedado el espacio de Endor? Ahí está el Corvus Mierda Agente Hask Nos acercamos al Corvus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de guiones al 60% Desvío la energía de escudo para reiniciar motores Comandantes, se aproximan cazas Y bombarderos Defendez al Corvus No tiene potencia de escudo Vamos a defender el Corvus Los bombarderos se lanzan al ataque Por suerte Esta habilidad no sé ni para qué sirve, pero... Ah, para que no se sobrecaliente la ametralladora Aparece él ahí No vea, vaya pedazo de disparos rápido Agente Hask, informe de estado Tenemos las coordenadas de encuentro Pero la circulación debe reparar los motores Podemos ganar tiempo Agente Mico, destruyamos esos bombarderos Otores casi listos, comandante Detecto más bombarderos en mi escáner Y los que no son bombarderos Cazas, ahí me se llama No vea, saco mi el disparo potente Se ha de ahí Pero enterito Los motores funcionan, comandante Justo a tiempo Agente Mico, ve al Corvus Yo te sigo Comandante Versio Haz que tu nave se retire y reúnete conmigo en el eviscerador Señor Órdenes secretas, comandante Te informaré en persona Órdenes secretas Señor almirante Te informaré en persona Escuadrón infernal El almirante y yo os veremos más tarde Entendido, comandante Esos bombarderos están destrozando el Corvus Señoras y señores Y la batalla de Endor Termina justamente aquí Y aquí la comandante Versio Irá a ser informada en persona Por Su padre Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis, darle al like es gratis Nos vemos aquí En el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!